Otra cosita, señor guerrillero. Mientras estén dentro del departamento de Antioquia, ustedes van a estar seguros porque las autoridades ya están avisadas de esta vuelta. Fuera de él es la responsabilidad suya, así que no la vaya a cagar porque no quiero perder plática. Listo. Pablo, podría estar muy de acuerdo a lo que ustedes se dedican, pero por mi parte, sus acciones no son bien recibidas en esta zona, ¿me entendido? Me preocupé. Es que no estoy preocupado más. En las llaves. Jaime, vayan ese. Ok.